Hola bisdones, bienvenidos un día más a este canal. Soy Vani Vila y hoy vamos a descubrir cómo funciona el cepillo secador que tengo yo aquí. Seguramente muchísimos de vosotros habéis visto en anuncios y en publicidad este tipo de cepillo secador, ya que en los últimos tiempos se ha puesto muchísimo de moda. Y hoy vamos a demostrar si realmente funciona o no. Concretamente yo voy a utilizar esta marca de aquí, que es de la marca Perfect Beauty. Seguro que muchos de vosotros, el que más se ha visto, el que más conocido es, es este de aquí, que es el de Revlon. Es exactamente el mismo cepillo y tengo que deciros que esta marca también es profesional de peluquería, por lo que se parecen muchísimo. Y lo primero que tenemos que destacar de este cepillo, como podéis ver aquí, tiene tres temperaturas. La primera nos va a secar al cabello a 80 grados, la segunda a 100 grados y la tercera y más fuerte a 130 grados. También la diferencia va a estar en la velocidad, será más fuerte la última posición que la del medio, que ella pone low, que quiere decir pues más bajita. También es importante saber que este cepillo secador tiene el cable giratorio y esto nos va muy bien para poder moldear nuestro cabello e ir girando el cepillo en función del secado que nosotros queremos. También es muy importante destacar que este cepillo secador únicamente pesa 350 gramos, que es nada, parece muy grande, pero cuando lo coges la verdad es que es muy ligero y fácil de manejar. En cuanto a los vats, presenta 1000 vatios. Es un poquito menos que un secador profesional común, pero al ser un cepillo es suficiente. Y en cuanto a sus cerdas, a ver si lo podéis apreciar, tiene una combinación de cerdas de nylon que nos ayudan a peinar mejor nuestro cabello, que serían estas de aquí y luego estas un poquito más larguitas. La placa, esta que vemos aquí, es de turmalina y esto nos sirve para poder alisar nuestro cabello más fácilmente y que nos quede menos encrespado y más brillante. También, como veis, tiene un mango ergonómico para poderlo agarrar bien y esta puntita nunca se calienta y tampoco sale aire por aquí, por lo que cuando nosotros estemos secando el cabello, podemos hacer un agarre de esta manera y poderlo moldear y manejar mejor. Este tipo de cepillos nos pueden servir ya sea para alisar en liso o también para dar un poquito más de volumen a la raíz si lo hacemos de esta forma o también hacer pequeñas ondulaciones. No sería un cepillo pensado para alisar el cabello, ya que como veis es bastante grande, bastante grueso y la onda que nos va a salir será una onda bastante abierta, pero sí que nos va a moldear el cabello. Algo característico de este cepillo secador es la forma que tiene. Normalmente los cepillos secadores son totalmente redondos. En cambio este tiene un lado más plano, que sería más para alisar el cabello y es más ancho y luego por la otra cara, como veis, es muchísimo más delgadito. Si lo miramos por arriba, vemos que tiene una forma más oval para poder alisar y poder moldear un poquito mejor. Y aquí ya tengo el cabello recién lavado, bastante húmedo sin que nos llegue a gotear y ahora voy a utilizar el cepillo secador y creo que voy a utilizar la velocidad más fuerte. Tiene dos velocidades, la flojita sería esta dependiendo de cómo sea vuestro cabello, de si es más finito o si es más grueso, vais a necesitar una potencia u otra. Así que ahora nos vamos a dividir el cabello para poder hacerlo de forma más rápida. Empezaremos separándonos el cabello por mechones y lo que vamos a hacer es recoger la parte de arriba e ir haciendo de abajo y cuando tengamos la primera capa bien seca vamos a ir a por la segunda y así hasta tener todo el cabello. La verdad es que cuando lo estaba usando, como podéis ver vosotros ahora, el cabello se me enrollaba en el cepillo de una forma súper fácil, lo que hace que se sujete mucho mejor y que mantenga más la forma. Cada pasada que vamos haciendo os aconsejo que la hagáis más bien lenta porque así le vamos a dar tiempo a nuestro pelo de que se vaya secando y que vaya cogiendo la forma que le demos nosotros. Como estoy haciendo yo ahora, podéis utilizar el agarre más de la punta para ayudaros a moldear y a tirar hacia abajo el cepillo o también a darle vueltas si lo que queréis es hacer un efecto más ondulado. No olvides, si te está gustando, suscribirte a este canal y te voy a dejar en la descripción el enlace directo al producto. Y lo tendremos que ir haciendo por capas. Una vez hayamos terminado la capa de abajo, dejaremos un poquito más de cabello y seguiremos. En función de la cantidad de cabello que tengamos, tendremos que hacer más o menos capas. Os lo pongo aquí a cámara más rápida porque yo tengo un montón de cabello y lo tengo bastante gruesito y me tardo bastante en secar y si no se os iba a hacer esto eterno. Para secarme cada uno de los mechones lo que iba haciendo es tal y como veis iba enrollando el cabello en el cepillo y lo hacía como si quisiera hacer un rizo o una onda pero con la diferencia de que me quedaba liso porque primero hacía por un lado, por la parte interna y luego por la parte externa. De esta forma equilibraba un rizo con el otro y me quedaba plano. Ahora sí, empezamos ya con la última capa de cabello que es la más superficial y aquí estaba trabajando con una velocidad un poquito más baja para que el cabello se me secara un poco más lento y me cogiera mejor la forma sin encresparse. Aquí también las que tengáis así un poquito de flequillo, bueno flequillo como yo así más lateral podéis hacer la onda hacia adentro con el cepillo para que también os coja más la forma. Antes de hacer el secado con el secador, también que antes no os lo he comentado podríamos utilizar algún protector térmico o alguna crema que tenga protector térmico y que además nos facilite el alisado. Ahora sí, esto ya va cogiendo más forma pero para saber mi opinión real vas a tener que esperar al final. Y cuando veamos que ya casi lo tenemos, os aconsejo utilizar la primera posición que sería frío. Esto lo que nos va a hacer será sellar más la cutícula del cabello y por ejemplo si salimos afuera y vemos que hay humedad, lo que pasará será que nuestro cabello no se encrespará tanto. Y vamos a darle este toque final de frío por todo el cabello y vais a ver que la forma que le hayáis dado os va a durar mucho más y va a quedar más brillante. Y bueno, esto ha sido la prueba del cepillo secador. Como veis no me ha quedado perfecto ni muchísimo menos pero sí que tengo que decir que mi cabello es bastante difícil de moldear ya que es un cabello bastante grueso, tengo un montón de cantidad y se me encrespa muchísimo. Por lo tanto ya ni usando el secador se me queda bien del todo. Siempre tengo que terminar con las planchas. Y en cuanto a mi opinión sobre este cepillo, como os decía anteriormente pienso que es un buen cepillo sobre todo si tienes el cabello un poco más fino o si es fácil de moldear. Por ejemplo, en mi caso que tengo el cabello bastante grueso y bastante complicado es fácil de trabajar pero necesita un poco de potencia. Por lo que con la fuerza del secador me va mejor para dejarlo un poquito más liso. La verdad es que este cepillo me pensaba que en mi cabello trabajaría peor de lo que lo ha hecho. Por lo que le doy un positivo. Creo que puede funcionar sobre todo muy bien en gente que no tenga una melena larguísima sino que tenga media melena y el cabello más bien fácil de trabajar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. Cualquier consulta que tengas me lo puedes dejar en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos.